Buenas, buenas cabros, ¿cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rincoles 7, aquí, haciendo un PC de gama alta, según el password. Este PC, el tardo mío, este no está la venta, todavía no, no, hasta que yo me aburro. Esto no es un overman, por si acaso. Esto no es un overman, por si acaso. Ah, aquí estamos fumando con mi compadre, sí, como ya quedan yo, ando medio despistados, ya. Ahí está, cabrón, ya. Ya, todavía sigo refriado, sigo me palpico, pero son weas que... ¿qué pasa? Ya cabros, esto. Vean las piecitas, aquí tenemos harta cantidad de piezas, harta piezas bastante interesantes y bastante potentes, ya. Vamos a empezar con este pequeño review armado, esto en 100 gama altas, por el puntaje en plasma que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro procesador, que es un Intel Core i7-3930K. ¿Se ve algo, no? Claro, a mí no tengo idea que sí se ve o no, pero este procesador trae 12 MB de caché. Y como es K, está en el multiplicador desbloqueado y, por lo tanto, puede alcanzar frecuencias increíblemente altas. Sin problema, alcanza hasta los 4.5 GHz, alcanzando prácticamente los 20.000 puntos en pasta. 20.000, 22.000. Bueno, hasta ahí llega con un overclock así potente. Actualmente está de 3.2. Y a ver qué más es Socket 2011, pero es como la primera versión de Socket 2011. Pero, esto en sí es más poderoso que, por ejemplo, que un i7 de sexta generación. Ya, porque estos procesadores en sí, todo lo que es 2011, toda esta tecnología, es increíblemente cara. Así que, si tú buscas solamente jugar en un PC, jugar juegos de gama alta, yo no te recomiendo esto. Porque puedes encontrar un procesador i7 de sexta generación mucho más barato y te va a rendir igual de bien el juego. Porque recuerden que en un PC para jugar, obviamente, lo que más importa es tu GPU, la gente de video. En mi caso, es más que nada para jugar en una parte, pero también para edición. Para eso no lo ocupo yo. Ya, a ver, chicos, vamos con el siguiente componente, que es la placa madre. Estas placas madres, como son 2011 también, igual son increíblemente caras. Ya, por ejemplo, una de estas cuesta como unos 220 mil pesos chilenos, que es la Cybertude X79, ya de la marca Asus. Y el procesador cuesta aproximadamente usado, si lo compran usado, les costaría unos 200 mil pesos, por ahí. Serían como 300 dólares. Claro. Por ejemplo, yo compré ese pack y lo compré ese semi-usado y me costó 300 lucas. Pero el procesador cuando salió, costaba 420 lucas y la placa costaba como 300 lucas. En total serían como 700 dólares las dos cosas. Para que ustedes vean lo caro que sale esta wey. Que se que hay que vender un órgano. La wey. Ya. ¿A qué tiene más esta placa madre? Aquí podemos ver que tú puedes hacer Crossfire y SLI. Ya, pero no solamente con dos tarjetas de video, sino que con tres. Puedes hacer un triple SLI, triple Crossfire. Ya, ahí juntas con las vallas y toda la wey. RAM. Este, este note, va, este note, esta placa madre usa RAM DDR1. No, mentira. Usa RAM DDR3. Y usa a una frecuencia de 1866 MHz. También soporta hasta 128 GB de RAM. Ya, que lindo, 128 GB. Ya, por aquí atrás que tenemos el panel de acá atrás para que los cabros vean. Ahí por ejemplo trae USB 3.0, claro. Audio 7.1, Giga LAN, Audio 2.0, traen estos botoncitos aquí para resetear el BIOS directamente. Y SATA. Y traen una serie de wey más. Y también trae su ventilador integrado a la cosa. Y aquí también. Bien, bien. A ver, entre eso hay más cosas más. ¿Qué cosas más trae? Bueno, es parte de todo el soporte de RAM que tiene, mira. Sí. Es un impecable para edición. Ocho módulos de RAM. Claro. Y esta placa soporta hasta máximo el procesador Intel Core i7-4960X. Que es una maldita bestia, hija de puta. ¿Ya? Y también soporta procesadores Intel Xeon. Hasta el E5 creo que soporta. Pero ahí no estoy tan reinformado en el soporte de los Xeon. Pero bueno, ahí tenemos una buena review de lo que es la ASUS Cyber Tool X79. Bueno, algo que se puede acotar es que las placas con el Socket 2011, ¿verdad? No son placas comunes. No, no son muy comunes. De hecho, los procesadores que salen para estas placas son procesadores de gama alta todos. Claro, son todos de gama alta, incluso aunque tú te compres, no sé, la serie, las primeras Socket 2011. Antes creo que estaba el X58, creo. Sí. Sí, el X58 venía antes de la X59. Y aún así, si tú te compras una de esas, que es considerado un hardware viejo, va a ser increíblemente potente al lado del hardware actual de ahora. Por ejemplo, el equivalente a un i5 de cuarta generación. Bien potente. Ya, porque siempre andan mordeadas como las 8 lucas bien pasas, Marcos. Y con 8 lucas, todo así, todo. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Así que lo que dice el X59 tiene toda la razón en un año. Toda la razón. En un año. En un año. Ya, vamos con lo siguiente. Tenemos RAM. RAM tenemos de la RAM HyperX Fury. Estas son las blanquitas. Son de 8 GB cada una. Yo compré un pack de 8 GB cada una. En total, obviamente, son 16. A 1866 MHz. Que es lo que soporta la placa. Ya, para no desperdiciar nada mejor, me subí al tope. Total, en eso de las frecuencias yo me he dado cuenta que en realidad no hay tanto así como... Oye, un gran salto de impulso en FPS y cosas así. Tú sí, ¿tenías alguna experiencia con eso? Bueno, cuando usaba la RAM DDR2 de los servidores, tenía 24 GB de RAM. Sí. Y era más que suficiente el PC volaba. De hecho... Y a pesar de que eran DDR2... Sí, a pesar de que eran DDR2, porque por ejemplo en el 5 pusimos a renderizar y nos pusimos a jugar GTA V a la vez renderizando y la baja de FPS no existía. ¿Te acuerdas de eso o no? No había cambio. No había cambio, güey. Y yo quería paloide. Paloide. Con un PC con DDR3, DDR4 con 8 GB en RAM, no podía hacer eso. No podía hacer eso, porque eso yo una vez lo intenté. Y el PC se me pegó. Así que más que la frecuencia importa la cantidad de repente. Para ciertos casos. Claro, para ciertos casos. O sea, hay un cambio muy grande ya pensar DDR4 a DDR2 o DDR4. Claro, ahí puede ser un cambio más grande. Pero igual con DDR3 a la gana. Claro. Eso ya lo comprobé ya. Así que... Sí, sí. Pero es que no es tan importante a la hora del tema de elegir la RAM. Claro. Una buena cantidad para jugar ya con 8 GB de RAM yo creo que es perfecto para cualquier PC gamer. Todo listo. Incluso con 4 todavía sirve. Y eso... Bueno, no, depende. Está medio demostrado. O sea, sirve. Debe perder juego también. Pero con 4 ya podéis jugar. Pero no juego de gama alta y toda la cosa. O sea, igual te quedaría un poquito corto de RAM. Ya, vamos con lo siguiente. Este ventilador. Es un ventilador Thermaltake que está desarmado aquí. Está desarmado en ellos. Es un Thermaltake Advanced. Frío. Supongo que algunos lo vieron alguna vez. Ya. Creo que en este momento de un video con Gonzalo lo teníamos aquí. Thermaltake y frío. De hecho, este Thermaltake me mantiene el procesador renderizado como a 55 grados. Y cuando está normal me lo mantiene como en 30 grados más o menos. Es que todos los procesadores como sean de gama alta igual son más calentones. Así que, ¿qué le podemos hacer? Este, directamente creo que no vienen con cooler stock, ¿cierto? No creo que no. Porque tengo la caja y no trae cooler stock. Venía solamente el proceso. De hecho, hay que comprar un disipador bueno. Porque este procesador... Es como que te obligan a eso. Es bastante calentón. Sí, es muy calentón. Es horriblemente calentón. Antes yo le tenía overclock y en renderizado me tiraba 88 grados. Y era un overclock simple. Era una 4.5, pero era una de 3.8. Ya, vamos con lo siguiente. Aquí tenemos un SSD de 128 GB. Esto es para almacenar nuestro sistema operativo. En este caso el Windows 10. Con velocidad de transferencia de 450 MB por segundo de la escritura y de la escritura. Antes, esto lo tenía con un Razer o de dos de estos. Porque casi todos prefieren comprar uno solo de 240 GB que sería en este caso. Pero en el caso mío yo le había hecho un Razer o de estos dos. Y lograba una velocidad de lectura y escritura de 950. Si no me equivoco. De 900. 900. 900 de lectura y escritura. Y simplemente le volaba la raja a cualquier SSD de 240 GB convencional. Pero uno tiene que saber hacer un Razer o de toda la raja puta madre. Se duplican directamente las velocidades del disco. Se duplican. Y pasa piola. Pasa piola. ¿Cierto? Solo tenés que tener dos conectores para los dos discos. El soporte de la placa que te aguante RAID. Y listo. Tenés que saberlo configurar. Y listo. Tenés una cosa mucho mejor que un maldito SSD del dobleg. Así que yo te la pienso. Pues la pienso. Ya. Vamos a lo otro. Esto. Porque obviamente como los SSD no traen mucha capacidad. Tenemos un disco duro mecánico. Toshiba. Que es de 2 TB. O sea para guardar todo mi forno y la información. O sea todas las cosas que guardemos aquí en el niño. Cosas que ya está lleno. La verdad. Tengo caleta de video que no hemos dado. No queremos saber que ellos son. ¿Sí? Bueno no no no. No es nada porno. Son videos que hago en el mismo canal. Que tengo videos del año la penca todavía. Tengo videos del 2010 incluso. En el caleta. Ya. Y también tenemos nuestra latita. Que es una latita gamer. ¿Qué pasa? Bueno. No puedo ahora. Así que si alguien me llama. Estoy jugado. Yo creo que alguien justo me está llamando para. Me están buscando en la puerta. No sé. No sé. Para hacer nada. Es que mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está random el Steve. Claro. Claro. Ya. Ya. Por lo que todos están esperando. Lo que todos están esperando. Las dos piezas que están acá. Estas dos piezas. Yo las había testeado antes. En otro video. Que les había testeado en Crossfire. ¿Se acuerdan? Son. Un SLI. De tarjeta de video. R9 290. SLI. No será Crossfire. ¡Va! El Crossfire. Ya bueno. Gracias por corrujirme. Ya. Un Crossfire. De estas. Dos espectaculares tarjetas. Que son de. 4 GB cada una. Con 512 bits de memoria. Una es Sapphire. Y la otra es Gigabyte. Por lo tanto. Las podemos fusionar. Y hacer un hermoso Crossfire. De 8 GB. La cantidad de bits. Igual se incrementa o no. Porque quedaría con 1024 bits. Preferiría hacer un test. Antes que opinar cualquier cosa. Bueno. Que yo hice un test. Bueno. Se marcaba así. Bueno. Lo único creo que no se puede multiplicar. Solo es que sea de R5. No va a ser de R10. Como me dijeron los cabros. Y en los comentarios. Pero. Nunca se sabe. Que esa funciona. Como una DDR. Te imaginas. Y ya. Y para toda esta máquina. Me vamos a poner una fuente de poder. Que es esta. No mentira. Me vamos a poner una fuente de poder. Que tenemos aquí. Es una fuente de poder. Marca. Corsair. Ya. Que es de 750W. No sé. Si me la vieron esta. Era porque es de PCOB 15. Pero. Pero. Yo la estoy usando mientras. Porque me tengo que comprar una. Así que. Me la prestan yo. Si. No tengo fuente. Estoy prestando la del otro. Esa cosa me va a explotar en cualquier momento. Te imaginas. Esa es esa. Me chupanita. Usted no te prende ni cagando. Otra fuente de poder para los PCGamers. Si. Y esta marca mega. Esto es certificación por. El Instituto Mundial de. De Drac. No. ¿Quién es Drac? Cualquier. ¿Qué mierda es Drac? No tengo idea. Algún día lo sabrías. Algún día. Informenme cabros. ¿Quién chucha es Drac? Que me lo han nombrado tanto. ¿Quién Drac? No estoy fiar más lento las computadoras. Bueno. Yo hablo para acá. Bueno. Las computadoras. Estos son videos random. Son videos. Para que ustedes aprendan. Y ojalá que se detengan un poco. Pasan la vida en un rato. Armas computadores para que el video no sea tan foamy. Que también es como. Es como que hacer. Estamos weyando aquí. Ustedes se nos jodan la casa. Ya. Gabinete. Yo con el chico. Este lo fuimos a comprar a un maldito PC Factory. Del mall. Aquí en Plaza Trego. Y tuvimos que caminar caleta. ¿Te acordás que ponía? Y andabas con la cajera. Y caminando más que la cajera. Pesaba como 500 kilos esa mierda. Pesaba caleta este cago. De hecho este cago debe pesar al menos unos 20 kilos. 20, 15. Y cuando estaba con todo adentro. Pesa como 30. No. Es pesadito. Es un gabinete. Color Master. Cosmos Shi. Ya. Estos son de todo. Básico. Para PC así. De gama alta. Precioso. Que también por ejemplo. Aquí trae. Soporte para 3 radiadores. En Water Cooling. Por ejemplo. Esos Water Cooling triples. Esos. Es de 3 radiadores. También trae aquí un control. Para apagar y prender las luces delanteras. Que trae 2 ventiladores de 120 mm. Por adelante. Trae aproximadamente 12 vallas para SCDs. Trae 12 vallas para SCDs. Y de disco duro. Si no me equivoco. Traía como 10. O 8. Un helado. Ya. Así que. Era espectacular. Porque tiene mucho espacio. Y aquí traía más vallas. Incluso para poner. Era todo así. Traía estas vallas para poner. Pero como. Y las tarjetas que yo voy testeando. Porque esta es mi PC de testeo y prueba. Como la voy testeando. Era muy grande. Era muy grande para caer aquí. Así que yo la. La. La fui sacando aquí. Para que pudiese más espacio. Ya. Y también lo que le puse aquí. Lo que le añadí. Que es una. Una tira LED blanca. Para que quede más lindo el niño. Para que brille harto. Porque. Esto aquí tiene. Un vidrio. O sea. No un vidrio. Un acrílico. Para que se note por dentro. Y quede más bonito. Pues al final del video saber. Claro. Al final del video saber todo. Tarrito completo. El gabinete completo. Algún día. Algún día. Claro. Y a ver. Eso sería lo que. A ver. Los ventiladores. Aquí está un ventilador grande. A ver. En fin. Más que así. Un ventilador grande. Que creo que mete aire para adentro. Y no. Es pulsa para arriba. Es pulsa hacia arriba. Sí. No sé cuánto MN será. Creo que es de 200. De 120. No, no. De 120. Es más grande. De 140. Sí. Sí, de 140. La media que. Eso es. Ya. Y aquí falta más. Aquí por ejemplo. Hay otro ventiladorcito de 120. Que este va a dar un tracito. Para expulsar aire. Y era. Ya. Así que cabros. Sean todos ustedes. Bienvenidos. A este armado del tarrito. Vamos allá. Ya cabros. Siguiendo con el armado de este tarrito. Lo primero que vamos a hacer. Es colocar nuestra lata de gama alta. Que bien. Como que se ve. Güey de empresa. Gama alta. Aquí es la güey. Me voy a pisar el notebook de nuevo. Miren cabros. El negro. Como dejó mi note. El gol lo piso. Se sacó toda la parte de adelante. Es un cabro destructivo. Bueno fue un accidente. Mira que mierda. Que la cagada. Que la cagada que te mandaste. Que mierda. Ya después se lo mostramos. Ya vamos a colocar nuestra latita. Ya recuerden que esto cabroso siempre es para afuera. Porque tiene que estar apuntando para afuera. Vean bien la dirección. Juan dirá aquí. Está hablando. Juan dirá. Juan dirá. Ya. Voy a colocar la latita. Esto tiene como de almohadilla. Y ya. No como la otra plaquita. Sí. Es como una de rica. Bueno. Abad yo te has que explicar por qué no sacaste el próximo. Ah. ¿Por qué no lo saqué? Ah. Ah. Porque quise dejar esto puesto aquí. Bueno. Lo encontré innecesario sacarlo. Porque ya es que está un hueveo. Para instalar el cooler de encima. Así que no lo quise hacer. Ah. Estas son las monturas especiales del disipador. Claro. Por eso son así. Ya. Así que no vayan a pensar que esa cuestión 20 gradas. No. No es parte de eso. Ya. Ahí está nuestro procesador. El procesador es un poquito más grande de lo normal. De hecho. No tengo un procesador aquí o como para compararlo. Pero es bastante más grande. Ya. Bueno si es un poco más grande. Creo que para mostrar bien. Creo que el 775 le llega hasta por aquí. Si. Más o menos así. Más o menos hasta por ahí llega y así. Si. Está súper chiquitito eso. Este es súper tremendo. Tremendo este próximo. Fíjate. Ya. Vamos a poder esto. De nada más. Vamos a verlo acá. Y solamente me hubiese gustado que tuviera algo puesto así primero para evitar tomarlo con las manos. Me gusta mucho tomar con las manos acá. Bueno pero ya te descargaste la estática con la cámara. Además que estas placas. Las placas más nuevas cabrón. Para todo lo que me dicen. Oye Steve. ¿Qué se ha pasado con tu pulsera antiestática? ¿Por qué razón de la uso de tantas horas? Es porque simplemente las placas de ahora. Vienen con su protección antiestática puesta. Así como que. ¿Qué te rey? Bueno. ¿Estás viendo? ¿Qué me acordó Natal? ¿Qué me acordó Natal? Unos comentarios. ¿Qué me da la placa? En los videos que. ¿Por qué Steve ya no usa la correa? ¿Cuál es la? ¿La correa antiestática? La weá. Es que algo así decía. ¿Por qué no usa la? ¿Por qué la Steve no usa el peruano? ¿Por qué no usa el brazal antiestático? ¿El brazal? Este tipo es un parzante. Oh, mejor de otra. Me gusta que me va a ganar el control talla de estos compadres. Este tipo, ¿por qué no me revisan la plaquita? Medio flamer así. Atacando a los flamer. Estoy perdiendo mi tiempo en este canal. La weá. A ver. A ver. ¿Qué era más, weá? Me acuerdo bien. Es que hay una talla de los compadres que me... Ah, claro. De un video que... Dios, ¿ya? Y la cosa es que salió un compadre así como bien aleloso así. Y empezó a decir. Puta madre, por tu culpa me eché mi placa de todas las weá. Y lo hice con el computador enchufado y prendido. Pero bueno, ¿quién recetea? En su sano juicio, ¿quién puede sacar una weá de la placa estando prendida en la weá? ¿Tú lo harías así como bien? Eh, de hecho no. ¿No? Obviamente que no, porque... Porque yo digo, hay que tener un poco de sentido común y decir. Voy a apagar mi computador, después lo voy a abrir. Este tipo es un farsante, me quemó mi plaquita. Sí, sí, weá. Dislike por eso, y no sé cómo, qué chico. Pero, en realidad, yo creo que prácticamente ningún youtuber le va a decir algo tan contra obvio. Porque una cosa es saber lo que estáis enseñando y la otra es tener sentido común. Pero, eh, son cositas bien sencillas. Ese tornillo creo que no es choco, no lo tal. Pero igual también son muy bien. Mucho mejor que los que estaban antes, porque yo tenía por el tornillo rodado. Este PC no es totalmente nuevo, lo tengo hace un par de meses ya. Pero quería mostrarlo. Quería mostrarlo hace tiempo porque es un armado de un PC gamer de una gama más alta de lo que estamos acostumbrados a mostrar. De hecho, yo creo que es el más poderoso que he mostrado armando. Cuando hice cómo armar un PC gamer, que tenía como un i7-4790, este es bastante más poderoso que ese PC. Además que en ese, siempre me voy a dar un, oye, Steven, para que te quede con el cooler de stock y toda la cuestión. No sé si oíste oído o no. Sí. Sí, siempre dicea por el cooler de stock. Y el cooler de stock en ese PC me duró como dos días, porque el cooler de stock venía mal. Me directamente he comprado una hueá nueva. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas, Igor? Sí. Incluso estábamos pensando hasta en ir a cambiar la hueá, con el proceso. Pero era mucho leseo, total, me tenía que comprar un, un procesador nuevo, igual, o sea, un, 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 un cooler, un cooler decente. Claro, porque uno si quiere tener un procesador de gama alta o algo, tiene que tener un procesador decente. O sea, esas hueás hierven como apuntas. Eso, ese avión cortó. Ya, cortó. Ya, un negro con base. El negro está medio cañón ya. Sí. Vamos a poner nuestras, nuestras Raptors. ¿Qué guantes? Estás jugando por afuera. Estás jugando por afuera. Ya. Vamos a ver aquí un detalle. Esto tiene 8 slots de RAM. En las placas convencionales no es tan así. Ya, por lo tanto, cuando tienen 12 slots de RAM, esto soporta lo que es el Quad Channel. Bueno, está el Dual, está el Quad. Ya, ahí casi siempre van una por media así. En este caso, miren, esto, si se dan cuenta, igual está inverso. Esta va así. Esta no. Y esta para ponerla acá, va así. Más invertido, totalmente. Así que yo ahora voy a ponerla en la RAM, en la cafecita. Voy a ponerla acá. Porque yo quiero hacer un Dual Channel. Como tengo dos RAM, voy a hacer un Dual Channel. Algún día me voy a comprar otro par de blancas, las voy a poner ahí. Después otras negras, así voy a llenar todas las espacias. No sé con cuántas RAM voy a terminar, pero creo con 64. Pero en algún momento empiezo a hacer uno, porque igual aunque tenga 16 GB de RAM, los programas de edición me he quedado corto. No mucho, no muy notoriamente, pero me he quedado corto. De hecho ahí se demuestra que te saltaste un slot. Claro. Tienes que respetar los dos colores. Claro, porque tienen colores distintos. El Dual Channel. Claro, no los mezclen, porque si no, los van a mostrar como un Single Channel. Así que ahora, 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 ahora. ¿Dónde quedó el maldito? Me he tirado a la puta. A ver, aquí está. Tenemos la parte del cooler y tenemos la parte de allá negra. Por el lado. Está allá. También, lo que necesitamos, que nunca se me olvide, por favor, Carlos. Y ojalá, espero que hasta aquí hay que estar. Pasta termal, para que quede. Bueno, ¿te imaginas lo que es? ¡Qué mierda! No traje pasta yo, güey. Yo tampoco lo toco con pasta, güey. Ya, vamos a echar de nuestra increíblemente y ultra durable pasta tunic a nuestro procesador. Ojalá en forma lenteja o quizá un poquito más. Ah, no se queda. Eje, no cubre mucho. Ahí. Sí, creo que está bien ahí. Sí, ahí. Nada más que eso. Bastante desordenado, así que quieres que... Sí, algo desordenado, me quedo, pero es que bueno, que está a mí ya se quita la pasta. Lo que vamos a hacer es instalar nuestro cooler. Aquí esto tiene una dirección, no sé si ustedes lo pueden ver. Dice que los ventiladores de expulsión de aire van hacia allá. O sea, esto tiene que ir en este sentido. Para que expulse el aire y después yo le voy a retirar de acá y se haga el airecito, ¿ya? Bueno, como esto nosotros lo conectamos, tenemos el take free y ya está puesto en su base y toda la cosa. Simplemente lo que hay que hacer es atornillar estos tornillos a presión y ganarlos ahí. Atornillarlos de forma muy cuidadosa porque en este tipo de plataforma requiere mucha presión. Y de hecho a mí no me gusta mucho cómo se instala esta parte. Porque no encuentro media, 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 media... ¡Peligrosa! ...cantilla y caíta, claro. ¡Peligrosa! Si le metí mucha fuerza, pudí pasar a dañar la placa madre y... Y, puta, eso debe ser horrible. Vamos a atornillar de poquito. De hecho, así como creo que voy a necesitar la ayuda de abajo. Bueno, si quieres lo hago yo. Porque ahí estoy con la taja un poco ahí. Y este acá. Porque yo le he puesto a todas esas, pero... Mira, necesito que pongáis tu mano y hagáis una presión para acá. Ahí, deseo presión. Oye, ¿hace mucha fuerza esta cosa, eh? Sí, sí, hay que meter más tu fuerza. ¿Te atornilló, no? Sí, está atornillando. No se trata, espera. Hay que hacerle alta presión y por eso es peligroso. No, 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 no. No, no es necesario dar... ...la cosa total ya no se va a salir. Pero eso queda aún la presión porque... Y... ¡Está bajo presión! Ya, esa es la cosa, ya. Eso por ser. Está bajo presión esto. Ya, vamos a poner nuestros... siempre lindos y confiables ventiladores vamos a ponerlos, se dio cuenta porque yo puse la rama de acá o no? este es un problemita que yo tengo aquí yo esto a futuro lo pienso cambiar por un water cooling con un no sé estaba pensando en un en un thermal tank o en un corsair h65 creo que era no me acuerdo qué marca era con el master thermal tank o corsair no me acuerdo pero me ha comprado uno doble 105 se me quería comprar porque para porque lo que pasa aquí es que tú colocáis los ventiladores aquí al lado pero qué pasa que después todo lo cae por las memorias ram que están ahí chocan así que cuando le quede colocar más ram o algo o de esta misma forma se haría un problema de espacio claro y problema de espacio y no es culpa del nivel del gabinete a ver vamos a buscar aquí que esta parte tenía un puntito así como una marquita creo que no tiene no tan bueno tienes que ubicarte en el fosco el aire mira la parte del aire pero es que mira es que este ventilador de acá va a ir expulsando se expulsa ya pues entonces éste debería ir acá seguro porque éste va a expulsar para acá ya pues expulsa para allá ayuda a que salga el aire por ahí esperate espera es que mira recuerda que esta parte de acá es la que tiene aire para allá no seguro mira cómo están las apas a la apas está en inversa qué mierda está en inversa web porque está hecho para eso porque el flujo de aire se lo va a hacer un lado no me he dado cuenta de ese detalle no sé si el chico tiene razón qué pasó esteve esteve me fallaste a las putas y esto se va a dar cuenta que hay actos conectores o sea hay dos conectores de cuatro piedras cada uno eso es lo bueno que son conectores inteligentes así que directamente en la placa lo bueno que esta placa está de actos miren 1 2 3 4 5 a ver 6 7 creo que hay otro si hay varios si hay varios son como 27 8 bueno acá abajo trae otro más bueno por ahí tienen que estar los demás bueno este la colocamos acá aquí aquí mejor porque el cable va a dar hacia allá ahí colocamos esto se coloca por la arribita y se hace una presión ligera para abajo porque es simplemente presión listo nos hace fuerza prácticamente este vídeo está saliendo como medio medio largo bueno no se digan está largo y pajero si es que la introducción fue como ya pues es que ponerle más pinos más vivo no sé yo estoy cagado de sueño estoy cansadísimo igual estoy cagado de sueño estoy enfermo y toda la wea pero no sé creo que salga lindo ya y ya pues la fuente de poder arma luego tu wea arma luego tu wea ya y que más nos falta si quiere si quiere se puede activar y y ayuda normal a adquirir ah queréis que te ayude si o si quiere venir a ayudar estoy muriendo ya lo que vamos a hacer acá antes de poner la fuente vamos a colocar el audio frontal que es audio de alta definición lo vamos a ir AFP AFP vamos a colocar la otra aquí esto es esto es panel frontal para controlar las luces LED y todo si cual es ese el de acá si de hecho se me olvidó mostrar el panel frontal delgado pero ahí cuando esté prendido lo había mostrado claro si aquí el USB 3.6 toda la mierdita esta wea es para hacer ejercicio si ahí los SATA los voy a conectar al final eh si los SATA los con los controles pues ya hay que colocar el IDE ya ahí está el IDE y IDE si el IDE si el IDE si el IDE positivo y negativo va primero el positivo bueno la placa sale marcado no si si se sale marcado se pone casi en la misma dirección que la en la de la otra placa ya colocamos nuestros cablecitos ahí generalmente lo dice ahí abajo así que no es muy difícil vamos a buscar el cable de RESET el RESET está acá al lado del RESET también esto venía con un SPIKER quedó por ahí de casualidad SPIKER sí un SPIKER estaba por ahí aquí está el amigo el lindo y confiable ¿dónde está el SPIKER? aquí está arriba ahí con los SPIKER bueno recuerden que esto es optativo por si ustedes quieren que suplacar agarrullitos kawaii así falta uno falta el cable de este de por ahí tiene que estar derecho del botón de encendido ya pero después hay un cable ah que pasa de un paja si ya vamos a poner fuente vamos a intentar acelerar un poco este igual lo vamos a poner hacia arriba lo deis porque ayer pusimos en un cabo esto hacia arriba de hecho cabe acotar que encontramos una mejor increíble en el rendimiento con respecto a la a lo que son las temperaturas de hecho deberíamos mostrarlo en algún video también eso si de hecho ok de hecho ayer el FX que tenemos por ahora estaba ¿cuánto estaba funcionando? en full en full el FX con con el stock estaba en a ver en 53 grados yo le hice un test de 3 53 grados mire que hay un full en full estaba en 53 grados así que está está re bueno porque ahora sí y la verdad es que no por tener un cooler de stock también se fue a calentar mucho si tiene una buena buen flujo de aire dentro de ese gabinete claro el Huffer que está por allá el Huffer es que ese piso este es el piso este es el piso o sea el Inestible saco la fuente de poder a mi a mi computadora mentiroso fue mentiroso es que es que la estoy tomando prestada mientras para para poder evitar los videos pero al al otro le voy a pasar obviamente todas las cosas de vuelta todo lo que necesita y todo lo que corresponde obviamente y le voy a hacer el el niño no tiene frente al niño no tengo frente yo ya no tengo frente ay son cosas que pasan te veo medio complicado con esto que que anda soltaba con el niño eso queda sobresaliendo un poco no? si queda sobresaliendo pero este es que es que es que este gabinete su forma sus mañas de hecho yo casi siempre lo tiraba como a la fuerza esta una vez casi creo que hasta arrastre incluso una fuente ahi esta ok es que esto iba en forma inversa para colocarlo para arriba claro si ah ese es el soporte donde esta puesta la claro pues es como el soporte de la huella después sale como con todo en realidad no se para que que utilidad tan genial tiene pero pero bueno este es el soporte vamos a colocarlo ahhh ahhh que estoy resfriado ahhh esta pagado este video ah? por que? esta pagado? si tu estas hablando hoy poco no habis estado negra los cabros yo estoy enfermo estoy cansadisimo llego muriendo aquí hoy día llego muriendo si sabes que bueno cuéntale lo que va a ser hoy día estamos aquí vamos a filmar llego el Emerson que es el primo el pasto el pasto con pata ya y Gusha dijo cabrón se da la mano y y un poco vaso a su pato y toda la huella y y después se fue y desaparece es como un duende así un duende así un duende así y llega con su con su es como un duende que aparece de repente acá en la casa si y dice y no ofrece drogas es mal influencia es una mala influencia es una mala influencia tu primo güey si y yo que soy un cabro de bien siempre he sido un hombre de bien seguro por supuesto siempre he sido un hombre de bien siempre que dar el buen ejemplo a los niños a los niños que lo están viendo allá en sus casas oh mira ya ahí siempre siento que hay un cali que me ando a pesar pero ya de hecho lo hay creo ah que baja será esto se hay que ver esto es esto del orden de los cables yo te lo dije ah pero tu lo dejaste amarradito aquí así que igual miren como como este cabo tiene de estas vallas así con con esto con esta gomita es como para que se vea como más lindo en realidad pero queda toda roja este es el cable de de la CPU así que este lo podemos pasar directamente para acá arriba y hacer lo mismo que hizo el Zico con el Zico con el Zico de hecho aquí también se puede pero pero es más jodido ahí está tal que lo voy a meter lo que hacer? ah por ahí si ahí está un caldo no sé si lo podís poner tú porque en la mano a mi no creo que no alcance vamos a ponerla vamos a ponerla de hecho tendrías que tú sujetar la cámara para que yo caes ya claro yo sujeto la cámara ahí está donde está el cable así ahí está el conector ahí está el conector maldito conector y ya 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 esta es una gran travesía cabros de hecho creo que fue error mío colocar el culer primero antes de eso si de hecho lo fue si hubiese sido mucho más fácil colocar el carro no pero una vez que no se pueda no de hecho yo lo he hecho para el clase pero igual es es un huevo lo pusiste? perfecto ahí quedó bueno 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 usted usted se sabe vamos a tener nuestro cable de de alimentación saca para atrás todo para atrás me que tenemos acá esto es conector pci express esto como lo vamos a usar lo vamos a tirar para que al lado de hecho lo vamos a usar todos si lo vamos a usar todos es todo pci express acá eh que más a lo importante este un cable de alimentación de la placa que es un cable de 20 pines y 24 veinticuatro imaginais una placa esta con 20 pines esta la placa que es esta la placa que es acá atrás eh es que esta antes yo tenia semi ordenado lo que era los cables de hecho se ve como la mierda asi y por atras siempre se ve como la corneta bueno es como los desafio a todos a sacarle una foto a sus cables traseros que a la caga que a la caga todo el desmadre ah de veras que esta justo entrado de acuerdo con el cable donde estaban los USB 3.0 estaba al dedito en agua de hecho no se para que lo ordeno tanto porque despues vamos a tener que sacar de nuevo esta fuente y para robar otro pc y bueno eso lo voy a hacer yo pero me voy a dar una baja industrial igual yo creo que te ha demorado mucho ah? yo creo que te ha demorado mucho me ha demorado una larga entera si yo te lo mando la hueá asi que yo prefiero que adelante un poquito el bien ah? tu crees? tu crees? si tranquilo ah ya he vuelto vamos a colocar nuestros discos todos vamos a colocar nuestro disco duro ya puse el disco duro de 2 teras y ahora estamos colocando el disco duro de ssd enteramos ahi y mira se queda poco ya pues faltan las puras tarjetas de grill ya faltan mas cablecitos ahi? si están todos esos cables que me llevan pero no se si los van a entrar todos eh? ah pero este es uno como después lo tengo que sacar igual ah pero mira tu lo amarraste con los pc express puta madre que hiciste negro? a ver herramienta herramienta ah no 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 se queda suelto aqui lo podemos poner asi igual de momentáneo vamos 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 a traernos las lindas tarjetas vamos a hacer un crossfire aqui si se dan cuenta de algo estas tarjetas nos traen el típico puerto de crossfire para añadirle su cablecito y todo y esto es porque en esta tarjeta esto no es necesario por alguna razón no lo es así que mejor agarramos un cablecito así que lo vamos a poner con cuidado vamos a añadirle esta el nuevo puerto que marca era la ponemos en nuestro puerto psoe express esa es la gigabyte la gigabyte osea era la tuya la mía era la halffire pasamos en la otra tarjeta ¿tú por acá? vamos a seguir ponemos con cuidado tambien y esta era la otra tarjeta osea oye no vas a tener problema enchufando los sata enchufando los sata en a ver a ver ya cabros lo que hicimos ahora fue poner directamente los cables de de alimentacion sata y datos porque como ustedes sabran cometí un pequeño error y no podia conectar los cables antes osea o despues asi que como ya tenemos conectado todo aqui atras por ejemplo conecte los cables de alimentacion conecte la la tira led que esto trae y todas las demas cosillas ahi son detallitos asi que lo que vamos a hacer ahora es botar esto porque tenemos que conectar nuestras tarjetas de biblioteca lo que vamos a botar asi terrible para traugar por eso se arregla al final claro esta la que había atras pero eso es posar ahi vamos a hacer zico ahi el zico conecto los cables de de datos de los ssd y del disco a sus conectores sata a 3gb lo que vamos a hacer ahora es conectar las tarjetas de video ahora si que si cabe vamos a conectar las tarjetitas lo vamos a pasar ahi con cuidado porque dense cuenta que si yo no saco lo de aca esta no caería de hecho tuve que sacar esta esta tarjeta de osea tuve que sacar esto para poder conectar la tarjeta de video a eso le refiero no hay espacio claro no hay espacio aparte no sigue mas fuerte osea una mesa fuerte una pieza una pieza propia tambien falta faltan muchas cosas muchas cosas ya vamos a conectar nuestra otra tarjetita de video esto siempre en el puerto pci express no intentan en el pci ni en el pci 1 ni nada ni en el agp tampoco igual siempre llegan preguntas llegan preguntas ya como media raras de repente por ejemplo dicen si puedo conectar una tarjeta de video pci express en una ranura agp esas cosas no se pueden obviamente por una cosa de porte o por un ancho de bus eh chicos no se si tu cachas ahi pero a ver es algo que nunca he intentado que pasa si conectais una tarjeta pci en un puerto pci express se puede? no de hecho no se puede porque no es lo mismo osea que sea pci no lo hace que sea igual pci express es mas largo y mas delgado tiene mas pines de hecho claro pero el pci express por uno tu lo puedes conectar en un pci por 16 ah pero tu dices de un pci express ya sea por uno por cuatro por ocho por 16 eso lo puedes conectar bueno obviamente del mas chico se pueden conectar hasta el mas grande si obvio y son retrocompatibles osea es lo mismo eso lo queria saber lo cual es que una vez conectaste la controladora sas una vez conectaste la controladora sas eso es como una tarjetita que tiene porto sata pero es un sata especial claro mas que nada para servidores y cosas asi son para discos duros especiales el tema es que esa tarjeta era pci express por cuatro si no me equivoco por cuatro si era por cuatro y obviamente la puedo poner en una tarjeta pci express por 16 osea en una ranura por 16 mientras sea pci express si cabe por uno pero tiene que ser por uno por cuatro por ocho por 16 pero tiene que ser pci express osea claro esa es la cosa que sea compatible con la interfaz los cables los cables si lo puedo pasar por aqui y detras porque no hay tanto desorden no tiene mucho sentido pero a ver y aqui podemos ver que si puedo pasarlo por ahi lo que podemos ver aqui hay un conector que nos pide que nos pide mas pines que otro deja ver la tarjeta ahi esta mire un grupo de pines de ocho y otro grupo de seis exacto entonces eso tiene que ir asi con el que esta ahi como que le sobra al hermano chico ya y asi que una vez que lo unen integran al cabrecito simplemente esto se coloca o al menos que yo me haya equivocado a la puta madre a ver lo agrega para el lado al niño es que por eso lo que yo hago es poner primero el de seis si se grabe se ve o no si pongo primero el de seis pero el niño me esta tapando la toma hace la de abajo primero yo intento hacerla de arriba la de abajo entonces ese si se dan cuenta no iba ahi iba aca que esta de hecho ni siquiera entró con mucha dificultad osea tengo que achuntarle que otra cosa hay que entrar los seis y los dos restantes se los puedo poner al final que va al lado de aqui esta complicado con una sola mano carajo no puedo encontrarse la mano y grabando el mismo tiempo no creo que si puede ahi esta yo por eso no lo habia puesto si lo tenia alrededor que me va a decir ah que esta terrible en normal de computadora ese tipo es un farsante hay no respetado tu dios si si esta bien y los dos lados del de seis asi que no importa la cosa por ahi abajo Esto lo vamos a mostrar también por acá. Estos van a tener que tomar un juguito o un heladito o así. Sí, igual que no sé. No sé, aquí más se van a ver los focos o generan más calor. Estamos resfriados, estamos... Estamos viejos cabros, envejecimos. Sí, es la vejez. Estamos para allá. En cualquier momento van a ir a verlo al cementerio a ver los videos, si me lo gusten. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Es el de arriba. Pero Steve, mira, ¿qué está haciendo Steve? Ya está bien, está perfecto. No digo nada. Ya, el otro, acá está. Ah, que tú lo pusiste al otro lado. Ahí está. Conectados, conectados cabros, conectados. Un poco complicado, pero es que esto es más rápido si el tema es hacerle el review al tarro. Claro, lo queríamos hacer un poquito más rápido. Esto se le dio el cariño que merecía. Pobrecito el niño. Ya. Ya, a ver que... Algo faltaba, bueno. Era algo importante, pero... Al extremo que era... Vamos a ver si era importante o era que era el botón. Frontal. Panel frontal. No me digas. El botón. Ah, ya. Seguramente está para atrás. Ese es orden de cables. Ese es orden. Tiene que estar por ahí. Es uno de estos, ¿cierto? Sí. Lo malo es que son negros. Ah, qué asco. Negros. Negros. Ah, mira, hay algo que... Hay un... Conectorcito aquí. Lo voy a sacar. Tengo conector de ventiladores directamente. En vez de conectarlo directamente a la... A la... ¿Cómo se ve? ¿A la placa? Quiero conectarlo... O sea, quiero conectarlo directamente a la placa. Ya no agrajo. Ya se me roja. Ando por acá. Para delatito. Y vamos a buscar el cable que nos pasa, bro. Hay un cablecito, bro. No es... No es por adelante, bro. Ok. Dos casos. Dos casos. A ver... Eh... ¿Dónde, Concha, está ahí, para acá? A ver... Creo que por ahí está, bueno. Está aquí, hijo de puta, mira. Está en el hoyo, me dio en el hoyo, amigo. Dime que lo veo ahí, bro. Está súper fundeado. No veo nada. ¿Veis nada? No. No había venido. No había venido. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Vas a sudarlo? ¡Aquí está! Mira. ¿Déralo ahí? Ahí está, ya. Sí lo veo. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo veo? No. Estoy tirando para allá, estoy tirando para allá. Ahí sí. Ahí sí. Bueno. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está lo veo? Se ve, ¿no? Power switch. Ya, dale. Es más facilito. Ah, ¿yo? Ya. Se toca. Estoy grabando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que agachar aquí. Falta espacio, pa. ¿Por qué falta otro espacio? La puta madre. Acabachado al nudo. Acabachado al nudo. Acabachado al nudo. Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver. Vamos a ver si le saco. El único que... Le sobra. Y... Ahí sí. Se nos muere el estibis. Estamos muertos, cabrón. Estamos muertos. Estamos muertos. Muy muertos. Eh... A ver, ¿qué más nos quedan? No quedan prácticamente nada ya. Estamos... Estamos casi listos. Solamente hay que ordenar los cables ahí. Bueno, lo que vamos a poner con los cables. Pero en realidad está... Está todo ahí. Bueno, en realidad no hay mucho que hacer con el orden de los cables. Ah, mira lo que falta aquí. Fue el USB delantero. Eso lo vamos a poner ahora. Uh... Se quedó ahí con revuelta. Vale. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a pasar por aquí. ¿Qué pasó este? Estamos muriendo. Carajos. Que sucio está en la fuente ahí. Bueno, no lo había volado. Vamos a pasar ahí. No quedo. Está el despelote, pero no importa. No te gusta. No te gusta. O sea, me ando pisando el cordón del pie. A ver. Eh... Uno de ese ahí. Uno de ese ahí. Uno de ese ahí. Bueno... Y... ¿Qué te pasó? ¿Qué vamos a hacer al final? ¿Qué vamos a probar en el tarrito? ¿En este? Sí. Es que en este ya está testeado en sí. Porque como está con Dual... O sea, como está con Crossfire. Y yo ya testé el Crossfire en este mismo PC. Así es como ando. Si quieren ver cómo matan en este PC. Vean el cuello de botella de... Eh... Jugando en un Crossfire. En DDR290. En DDR290. Ya. Así que ahí se puede sacar como una idea más similar de cómo... De cómo corren los juegos este PC. O sea, que todo andaba a la raja, todo andaba bien. Pero en el caso de que uno quiera jugar cosas que no sean tan optimizadas, por ejemplo, Es ideal jugar con... Con una sola tarjeta. Por ejemplo, para los juegos... No sé. Los juegos que no piden tanto. O por ejemplo... Eh... Dota 2. Battle... No... World of... World of Tanks. Ese juego no... No va bien con el Crossfire. Pues solamente funciona una tarjeta igual. Así que hay varios casitos que... Que no soportan bien la tarjeta. Solamente los... Los PCs como de... O sea, lo... Las tarjetas de video así como de MacGam. Eso sí, eso... Eso soporta también la... La tarjeta. Bueno, va... Más que nada el tema va en el juego. Claro. El juego es el que soporta también el modo del Crossfire. La mayoría de los juegos... Eh... No tan recientes. No... Solamente trabajan con una sola tarjeta. Es como... Sería como un desperdicio. Exacto. Exacto. El tema del Crossfire solamente, más que nada, aplica... En caso, si uno quiere jugar juegos de... De la última generación, o sea... Claro. Por ejemplo, en GTA V, en... En Battlefield 4, igual ahí hubo que era un cambio. Pero nunca fue un cambio de un 100%. Siempre era un cambio del 60, 70% nomás. Pero igual... Una buena cantidad de FPS. Sobretodo en el... En el... En el GTA. Incrementaba más cantidad de FPS. Tú no lo viste, con. No, no lo vi. Así que... Le vamos a echar un ojo. Le voy a echarle un ojo. Así que esto lo voy a botar. 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 Está horriblemente pesado. Yo lo tomo ahí. Y... Ya pito ahí. Como que lo voy a botar. Ahí. Caray. De hecho, este gabinete es súper robusto. Tú lo puedes tomar de... Los fierros nomás. Y se los va a estar entero. Es bacán. De hecho, este gabinete, tal vez cuando lo compré, bueno... Era para poder hacer un video, ¿no? Sí. Quiero comprar ese, porque está exótico para un video. Espera, espera. Espera, espera. Ya veo que está mal. Aquí está mal. Espera, espera. Espera, espera. Ya que tenemos el despelote para acá. De hecho, este despelote... Es que lo puedo estar haciendo y grabando al mismo tiempo, güey. Me voy a... Hay que arrastrarlo un poquito. Esto se lo lo voy a tirar para acá, Pusico, porque para acá tiene la parte buena. Sí. Hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Que no vayamos a buscarle o algo, porque... Si no vayamos a buscarle... O... Un conector. Ya. Dale. De hecho, casi toda la gente que conozco, esto lo hace como a la farsa, ¿no? Así, porque... Lo comprime, nada. He hecho cuando estaba jugando. Está quedando bien. Mira. Está abierto aquí. ¿Está abierto? Sí. No. Te tienes que tirar para atrás. Ahí está. Ya. Ahí. Síguetelo, síguetelo. Ya. Ahí está. Vamos a cerrarlo. Ya. Perfecto. Está más bajo precio la hueá. Ya vamos a cerrar. Vamos a ver unos tornillitos. Unos tornillitos así como provisorios, ¿no? Porque ahí, de hecho, no está en mi otro tornillo. Al niño. Está en mi tornillo. Creo que están los tornillos. ¿Esto de acá? No, sí. Bueno. De hecho, con estos mismos tornillos se han firmado las tarjetas de video, güey. Yo estaba rimando con eso, güey. ¿Sí te cuenta de eso, güey? Sí. Es que al niño se le pierden los tornillos. Sí. Están tantos ahí. Ah. ¿Qué cosa? Muy bien. Nada, güey. Ya. Vamos a dar vueltas y le vamos a poner su... su... esta cosita en la isla. Espera, que ahí lo prende así. Me corta la hueá. Yo no he mirado los riñones. Sí, claro. A ver si esto... Es que queda un poquito más representable. Sí, sí. Igual está ordenadito, güey. No tan ordenado, pero igual se ve bastante imponente esas dos tarjetas ahí, el disipador del brazo y todo eso. Eso sí, güey. Mientras no se vea impotente el agua de todo, güey. Un encendido. Vamos a buscar un cable. Un cablecillo. Güey, el bate no tiene... El bate de menos va a sacar el faltito cable de encendido, güey. ¿Qué, no hay cable? Sí, faltos cables va a intentar. ¡Faltito bate! A ver. A ver por aquí. A buscar. No, 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 no. No, 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 no. Lo corté esta, güey. Bueno, Steven encontró su cable. Ya encontré el cable. No pueden y bueno... No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Ya. El bate de menos mis cables. Estamos los dos cagados de sueño. Estoy cagado. Estamos muy guardados de sueño. Están quedando dormidos. El ciego casi se queda dormido en la silla recién. Ahí está. Descansando el niño. Ya. Y como tenemos esto listo. Ahora sí me asesoré que no va a faltar nada. Vamos a conectar los cables de alimentación. Y vamos a prenderlo. Y ahí está. Funciona. ¡Vualá! ¡Vualá! ¿Cómo quedó? Ahí están nuestras dos tarjetas gráficas. Este procesador es capaz de sacar de todas las potencias las tarjetas. Cada una da 7300 puntos en Passmark. Como están fusionadas deben dar una cantidad de al menos unos 14000 y tantos puntos de Passmark. Ya. Así que todo anda muy bien. Y el procesador en sí sin Overclock da 12000 puntos de Passmark. Pero si necesita más poder simplemente se le puede aplicar algo de Overclock y era. Ya. Adiós cuello botella. Adiós cosas. Ahí está. Ahí ustedes lo pueden ver. Ahí ustedes pueden ver el tarrito que da de su USB 3.0 adelante. Su audio de alta definición frontal 2.0. Pero esta luz que es bastante potente en realidad. Esa hueá cuando se prende ilumina toda la pieza en la noche. Ya. Son dos ventiladores acá. Tiene dos ventiladores acá. Aquí tiene vallas para ponerle grabadoras de DVD. ¿Ya? Y así es como queda pues cabrón. Así es como queda. Esta es una PC ya de gama un poco más alta. No es gama alta así. Por así decirlo. Pero es un PC que actualmente te mueve todo. Todo. Y muy bien. Ya. Sobre todo con esas potentes tarjetas de video. Entre procesador, tarjeta de video y RAM. Las asisto aquí. Bueno acá voy a contar de nuevo que el procesador es de tercera generación. Pero es socket 2011. O sea que. Se viola a un i7 de cuarta generación. O algunos procesadores de sexta. Claro. Y eso lo digo por experiencia. Porque he tenido un Proce i7 de cuarta generación. Y de verdad. De verdad. Este es mucho más superior. Ya. Es por eso que son tan caros también. Ya. Es que. Vale la pena. Pero. Depende para lo que tú lo quieras. Si es para trabajar. Pues trabajar. Más. Edición. Y todo ese tipo de cosas. Va a rendir mejor este. Ya. Y en los juegos. Va a rendir prácticamente igual. Pero. Yo les recomiendo. Que. No se armen una plataforma así. Si solamente quieren jugar. Por cosas de plata. Digo. Ya. Pero si se encuentran una oferta así. Oh la puta madre. Vayan. Vayan. Compen. No. Si. Bonito. Ya. Así que. Ya somos cabros. Junito. Ya no salimos porque estoy cagado. Soy negro también. Así que se tiene espacio a casa de negro. A estudiar. Si. Se puede estar. Estudiar. Ya. Así que. Cabros. Este ha sido el video de. Este no es sobre. Armando un PC gamer de gama alta. Bueno. Para los que entiendan el mensaje. Si va a ser gama alta. Así que. Un abrazo para todos ustedes allá. Y nos vemos. En el próximo video. Chao pescado. Chao. 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 Chao.